¿Qué estabas mirando? ¿Cómo? ¿Qué mirabas? Ah, nada. Está bien, te creo. ¿Y yo? Me refiero a lo del vídeo sobre Alex. Ah. Sí, no sé cómo me pueden llamar, no tiene sentido. Debe ser horrible que te ataquen. Y sobre todo si has ido por un malentendido. Sí, no sé qué hacer. Mira, no hay que hacer caso a todo lo que hice en las redes. Piensa en tus amigos, en tu familia y en la gente que te conoce y sabe cómo eres. Gracias, Manuel, pero no dejan de hacer comentarios. Un amigo vale más que un millón de comentarios anónimos. ¿Te puedo considerar mi amigo? Sí. Y me gustaría que... ¿Qué? Me gustaría hacer todo lo posible para que estés bien. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Pero, de verdad, no hagas caso a los comentarios de una persona que no da la cara. Es una actitud muy cobarde. Gracias, pero duele igual. Tienes que saber qué escuchar y de quién. Es cierto. Gracias, de verdad. Tus palabras me hacen muy bien. Bueno, entonces no voy a parar de hablarte. Mientras, ¿damos un paseo? M bringe. Gracias. 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 Gracias.